Y hoy en Noticias La Lupa Araucana dialogamos con el representante de la Cámara electo Germán Rosso Anís del Partido Liberal Colombiano. Dice que lo han demandado cinco veces y que está tranquilo que él va a salir adelante con estas demandas y que también que hay un grupillo de candidatos o políticos que no aceptan las derrotas en las urnas. El representante de la Cámara electo del Partido Liberal Colombiano Germán Rosso Anís por el Departamento de Arauca confirmó que lo han denunciado cinco veces su elección. Tres demandas reposan en el Consejo de Estado. Hay que decirle a los ciudadanos sí que nosotros estamos afrontando aproximadamente cinco actuaciones procesales en distintas instituciones, dos en la registraduría, tres en el Consejo de Estado y una en la Fiscalía. Lo que hay que decirle a la gente es que estas son actividades judiciales que nacen a raíz del descontento que genera el no ganar las elecciones de una forma como está preestablecida electoralmente, a través del voto a voto, a través de las propuestas y de lo que decida el pueblo. Han manifestado que no soy colombiano, que no nací en Colombia, que tengo doble nacionalidad, que soy doble militante porque pertenezco simultáneamente a dos partidos. Lo que tengo que decirle a los ciudadanos en Arauca es que yo soy colombiano y vamos a probarlo y lo vamos a demostrar en las instancias judiciales que la nacionalidad venezolana se encuentra anulada hace muchísimos años también y que eso nos da la habilidad para decir que tenemos una sola nacionalidad, que es la colombiana, distinto a lo que están pensando algunos que sin conocer del derecho, sin conocer muchos de estos temas, se aventuran a decir cosas de manera irresponsable que terminan confundiendo a la ciudadanía. Lamentamos mucho estas situaciones porque lo que hacen es desgastar el aparato judicial y lógicamente que el aparato económico de mi parte y el aparato de amigos que tenemos nosotros para la defensa de las instancias judiciales frente a estas actuaciones. Según el congresista electo Germán Rosanís, se le demostrará a todos los entes donde fue denunciado que él no tiene ningún tipo de inhabilidad. Vamos a demostrarle en la fiscalía que nosotros no tenemos ningún problema, vamos a demostrarlo ante la registraduría, ante el Consejo Nacional Electoral, ante el Consejo de Estado, que no pasa absolutamente nada, que si no es un mero trámite de lo que ocurre en estas circunstancias de las demandas, que la doctora Luz Estela Cuenza, que es la responsable de esto, que eso no tiene otro nombre, y su esposo, ladrón de Guevara, que son los que se han dedicado a perseguirnos, lógicamente no entendiendo que ya la voluntad del pueblo no los quiso acompañar electoralmente o popularmente en este ejercicio. Entonces, manifestarle que estamos muy tranquilos con esta situación. Ya se pronunció la Procuraduría frente a la solitud de la medida cautelar, se pronunció el Consejo Nacional Electoral, nos pronunciamos nosotros, donde manifestamos abiertamente que no tenemos y que no debe proceder la medida cautelar en estos momentos, porque es innecesaria para el desarrollo y la tranquilidad de la actividad política para el Departamento de Arauca. Para el líder político, este sistema de demanditis en el Departamento de Arauca se presenta en todas las campañas políticas de algunos candidatos que no aceptan cuando pierden. Esto es, indudablemente, es un estilo tradicional mandado a recoger ya en la vida política. Yo creo que, tanto a Lina María, como a José Vicente Carreño, en el caso de Karen Astrid Manrique, estos ataques, prueba de que algunos todavía no han superado esa antigua era de hacer política mediante este tipo de mandos. Pero yo me he puesto a revisar históricamente y esto no es nuevo, esto históricamente ha ocurrido muchísimos años. Estaba revisando hasta una sentencia de la intendente de aquella época, Rosario Camejo Puerta, que cuando se subió como intendente, afrontó este tipo de situaciones y lo han afrontado muchos, muchos ciudadanos aquí en Arauca. Las personas que se dedican a demandar las elecciones de los candidatos que ganan las elecciones es un grupillo de personas resentidas. Ese es un grupillo de gente resentida que, de una u otra manera, en vez de contribuir para el desarrollo, se terminan obstaculizando estas actividades y que creo que no nos van a servir de mucho. Esperemos, también, nosotros los hemos invitado a trabajar. Yo invité a la doctora Luz Estela junto a su esposo. Me senté con ellos a invitarlos a que trabajáramos de la mano. Pero parece que ese mensaje no les caló. Están plenamente convencidos de que pueden tumbarnos. Eso andan en un ejercicio de desprestigio por todo el país, hablando mal de nosotros, hablando, diciendo que nosotros pertenecemos al régimen de Maduro, que somos venezolanos, que cantidad de cosas que no le hacen bien para el departamento. Esperemos que avance la actividad judicial y los seguimos llamando. Seguimos llamando a cada uno de ellos para que vengan a trabajar, que vengan a ayudarnos a la construcción del Arauca que nosotros estamos necesitando. Esta Arauca que hace mucho tiempo está pidiendo a gritos que nos unamos para salir adelante. Hay bastantes problemas por resolver en Arauca. Esa excesiva centralización del país nos tiene prácticamente sumidos en el abandono por parte del Estado. Y si los dirigentes no somos capaces de ponernos de acuerdo, la verdad que estamos gravísimos. Por último, dijo que los tres representantes a la Cámara Electo y el Senador vienen trabajando en unión por el departamento de Arauca. Yo debo decirles a cada uno de ustedes que estoy muy complacido con la actitud que ha tenido José Vicente Carreño, Karen Astrimanrique, Lina María Garrido, que hemos estado en permanente contacto, hablando, dialogando y diseñando estrategias de cómo conseguir recursos. Ahora esperamos, como el mensaje que dejé hoy en el Consejo Municipal, que los alcaldes se pongan a tono también, que cada uno de estos alcaldes se pongan a tono, los consejos se pongan a tono a presentar iniciativas para el desarrollo de la región, porque así como estamos, la verdad, cada uno trabajando por su lado, va a ser muy difícil que salgamos adelante. La medida cautelar que solicitaron se debe estar fallando en los primeros días del mes de junio del presente año. La medida cautelar yo creo que a más tardar los primeros cinco días de junio se tiene que resolver. Esperamos que se resuelva en favor nuestro y el proceso pues perdurará yo creo que aproximadamente por ahí hasta diciembre podríamos tenerle en definitiva un fallo por parte del Consejo de Estado. Nosotros estamos plenamente muy tranquilos, estamos diciéndole a los ciudadanos no se desgasten en redes sociales a pelear, no se desgasten a decir cosas que no lo son, decirle a las personas que más bien esperamos que las autoridades judiciales se pronuncien frente a esos temas. No encuentra algunas personas dando opiniones sobre derecho y ni de derecho ni de periodismo saben y se terminan haciendo cosas que no tienen ni siquiera la más mínima idea que ocurre en la vida jurídica y haciendo cábalas y presunciones y haciéndole afectaciones más bien al normal desarrollo de la democracia en la sociedad del Departamento de Arauca. El representante de la Cámara, electo Germán Rosanís, le dio un parte de tranquilidad a todos sus seguidores que el próximo 20 de julio tomará posesión.